Saludos, licenciado Gregorio Martínez de Toca Viajar. Buenas noticias en inmigración estadounidense. Días atrás, el presidente Donald Trump habló al mundo anunciando que se iniciaba esta semana un proceso de deportaciones masivas a través de redadas contra inmigrantes ilegales. Esto causó conmoción sobre todo en la comunidad latina en los Estados Unidos. Pues tenemos buenas noticias y es que el presidente Trump, utilizando la misma red social por donde emitió el comunicado, Twitter, ha anunciado lo siguiente, cito. A petición de los demócratas, he retrasado el proceso de remoción de la inmigración ilegal, deportación, por dos semanas, para ver si los demócratas y los republicanos pueden unirse y llegar a una solución a los problemas de asilos y vacíos legales en la frontera sur. Si no, comienzan las deportaciones. Por el momento, no habrá masivas deportaciones de ilegales en Estados Unidos, pero esto no exime del todo a las personas que se encuentran dentro del país y que su condición es irregular. Yo soy el licenciado Gregorio Martínez. Síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba toca viajar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube porque estamos compartiendo información migratoria y consular todas las semanas.